Música Sobrevuelo el panorama, alfabeta gama Tu motor estalla, no es alta gama Mejor vete a casa, huele mucho caca A nenuco mama, tu fama no es nada Solo mucho bla bla, y no brilla nada Vas a traerme el café, si no te callas Tengo plan A, tengo plan B, por si me falla Tengo el talento que esos fakes siempre soñaban Sigo pensando en más dinero, nunca basta De donde sacar dinero, ama Hasla Yo peleo por lo que quiero, basta, basta Brilla el último modelo, alta gama S.I.C. 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 Rock the shit, rock the shit Keeping hot, keeping hot All day, all day, all night All night, fresh and clean Fresh and clean, real hot S.I.C. 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 Rock the shit, rock the shit Keeping hot, keeping hot All day, all day, all night All night, all night Fresh and clean, fresh and clean Real hot, real hot Yo solo hago big tracks Monster tracks Llámenme al celular Si quieren brillar Es la moda, ya lo sé Todos quieren ver Cómo estoy partiendo esto Wiga, dale al play Wiga, dale al play Wiga, dale al play No juegues con la corona Cuando entra el rey Tu no eres el rey Si del pollo frito Pero Ramón Thin Wiga, taquita el sitio Es así Es así Sin más Sin más Yeah Yeah Sin for that Sin for that Fresh and clean Fresh and clean Real hot Real hot Si lo hago Si lo hago Super shine Super shine Es así Es así Sin más Sin más Rock the shit Rock the shit Keeping hot Keeping hot All day All day All night All night Fresh and clean Fresh and clean Real hot Real hot Es así Es así Sin más Sin más Rock the shit Rock the shit Keeping hot Keeping hot All day All day All night All night Fresh and clean Fresh and clean, real hot, real hot